muy buenas a todos gente que tal como estáis soy diowolf y estamos aquí un nuevo vídeo de del descuento online y bueno primero de todo vamos a explicar un poquito qué está pasando con los vídeos el canal y por qué no estoy subiendo vídeos de descuento online de momento hay dos razones vale una es muy corta y fácil es que estoy viciadísimo al nuevo ápex legends que acaba de salir la verdad es que me vicio un montón al juego vale me está flipando y me mola muchísimo seguramente vaya trayendo guías del ápex también al canal vale aparte de descuento online iremos subiendo guías guías de armas consejos para ir mejorando y demás de la primera vez que juego un shooter de este estilo vale el único shooter que juega en mi vida es el overwatch y no es un shooter de por sí pero bueno este me ha molado muchísimo este modo nunca había probado y la verdad es que me está flipando vale y la segunda razón es porque en el de descuento online estoy esperando que salgan ya la maldita actualización color con las pasivas raciales cambiadas vale porque estoy esperando eso las estoy esperando porque quiero poner todos mis personajes al día vale tengo tres personas de subidos al 50 antes tenía 7 8 no son dos tenían 8 por lo menos 7 8 subidos a 50 los borré porque no me llama mucha atención yo suelo subir y probar personajes como el templar estamina vale temprar y tal lo voy probando y me van gustando también tenía una habilita de estamina y bueno lo borré porque no me terminó de gustar y básicamente estoy esperando aumenta los rasgos los pasivos raciales vale de las razas para poder cambiar más o menos las personas a mi gusto tengo a ragnar vale que es mi main vale que es el que estoy usando de tanque que es orco y no lo voy a cambiar vale realmente lo voy a dejar como dps vale de cada estamina dps y me estoy subiendo un nuevo tanque vale que es un nórdico que seguramente sean los mejores tanques que a partir de ahora con la actualización de los pasivos sea la raza para ser mejor tanque vale el juego es la mejor raza básicamente porque nos van a meter más resistencia vamos a tener regeneración de ulti por cada golpe que nos den o sea va a estar muy muy bien luego sería el imperial también es una buena raza pero el nórdico va a estar muy bien vale como tanque y me lo estoy subiendo para hacer una nueva build vale aparte de la build que tengo de con el akabiri el ebon y el bruise paul quiero hacer una nueva build gente vale que sea un poquito más diferente y me que sea espada de escudo y bastón vale bastón de hielo eléctrico no sé todavía más o menos tengo que hacer ahí unas pruebas a ver qué es lo que más me gusta pero eso es lo que estoy haciendo esto es lo que estoy llevando estoy siendo a persona que del 19 me he hecho un sorcero vale para pasarme a malestorm un sorcero de la magia vale ya tengo un sorcero hasta mina que traeremos build de sorcero hasta mina que estoy preparando también tengo un guarden que es el primer personaje me cree al 50 que no sé si me lo dejaré callita me lo cambiaría de raza traeremos también una build del guarden en pv de guarden de stamina y para pvp también de estos dos traemos build de pv y build de pvp vale de estos dos tendremos las dos builds estos dos personajes no son los que más se usan vale para mí el sorcero de stamina es una clase que me flipa vale más que nada no es el que es no es el que hace más daño vale pero si es el personaje de stamina que más supervivencia tiene por las curas que tienes vale encima estoy preparando una build que va a llevar un set también que nos va a dar curación y demás y que va a hacer bastante daño y está muy guapa gente porque me gusta esta build me encanta porque vas muy rápido con huracán con el orco corres más también de lo normal y ahora que van a meter los cambios a los pasivos del orco va a hacer un poquito más de año va a estar muy muy bien la verdad así de muchas ganas de probar cuando metan los cambios probar al orco al sol tener no sé si me lo dejará así tal y como estaba me lo cambiaré a un personaje femenino ya veré por cambiar vale porque tengo todo tíos y el callita de ayer no sé muy bien si voy a dejar para escribir yo lo que tengo esto es el guardia de stamina no sé si el callita va a estar bien con cambios raciales que van a meter para esta mina o va a ser un personaje un poco híbrido vale que voy a ser usar el personaje a esta mina y a magia ya veremos me gustaría tener un personaje es un poquito híbrido que sería guardia para ir cambiando de magia esta mina pero bueno ese es verdad el tanque el sorcero me estoy subiendo a magia para dar un poquito de cañita vale no me lo empezó a subir todavía para probar un personaje de magia me llamo muchísimo con los rayos y demás y sobre todo para hacer una malesta una arena y conseguir el arco para mis personajes hasta mira vale tengo muchas ganas por al sol ser un personaje a magia he probado los otros el templar y no me gusta el day blade bueno es un poco complicado de usar así que como no voy a centrar nunca me ha gustado mucho los personajes de la magia lo dejaba aparte porque para complicarme será cuando salga el necromante vale el necromante como salga seguro que es un personaje de magia que está brutal y tengo un day blade que iréis y este que va a ser una y le dice esta mina y demás no gente este es una build que tengo yo pensado de hacer desde hace mucho tiempo tengo ganas de probarla para es una diversión vale vale no va a ser un personaje que esté en la meta y demás vale para hacer tiras ni hostias igual alguna tiras y puedes hacer pero este personaje va a ser vale porque tengo ganas de probarlo he visto algún vídeo visto algunas cosas del day late tan y quiero hacerme un tanque de libre y vale para probarlo yo y dar mi opinión sobre él vale no estar cuando siempre con el de acá tanque vale sino tener otra acción un poquito más divertida y es un personaje que sobre todo pvp va a estar muy divertido y me lo he hecho argoniano porque para tanque nos tenemos la pot y que nos haría como nos serviría como la última el de cava de gente que cuando la tiras te recuperas recursos pero perdón debemos que al micro pues básicamente esto es lo mismo pero con la pot y al tirar un auto y recuperar recursos cuando tenemos la pot y nos recuperamos aparte de lo que nos dé esa poción 4000 de magia de estamina y de vida vale la han subido la habian nos quedaba 3500 o 600 y la vuelta a subir a 4000 antes del parche que me dan ahora mismo el juego al tirarte una pot y te recuperas 4500 creo de cada estadística estadística del personaje pero con los cambios que van a meter las pasivas raciales vamos a recuperarnos sólo 4000 lo habían bajado a 3500 pero decían que era un poquito y lo han subido a 4000 creo que estar puede estar interesante antes estaría mucho mejor el argoniano para esta cosa que quería hacer yo así de night blade tank vale porque tenías el 4% de autocuración vale que te curabas un 4% más a ti mismo pero esa pasiva se han cambiado y me han jodido un poquito pero bueno yo creo que a lo mejor raza para hacernos un night blade tank también lo usaré como night blade a magia a esta mira también lo puedo usar igual para pvp es un personaje la rana no es el mejor en todo o en nada pero es muy bueno en todo vale esta raza vale porque tiene lo de las potis tiene buena gestión de recursos es una buena raza vale gente y este es un personaje que voy a andar subiendo cuando metan un evento de estos de doble experiencia así o en cuanto me pongo a grindear un poquito los subiré vale cuando tengo un poquito de tiempo los subiré y os traer las wheels de todos estos personajes no voy a hacer ningún personaje más pero os traer las wheels de todos estos personajes una build nueva para tanque una build para sorcerer para mal esto no para hacer pvp tranquilamente y la build de tanque vale haré wheels que me gusten a mí particularmente vale no las que están ahora mismo el meta por base ya tenéis otros canales otras cosas como al cas la web de al caso así que ya sabéis que maximiza el daño y las cosas para hacer el máximo daño posible eso a mí ahora mismo no me interesa porque no voy a ir a trial es básicamente la estrellas no me gustan porque es demasiada gente demasiada historia y prefiero hacer mazmorras y estaría muy interesantes que os sirvan para hacer las mazmorras veteranas para hacer el contenido del juego entero y para hacer trial tranquilamente también nos va a servir mis build no van a ser las mejores del juego pero serán las que en mi opinión con las que mejor me divierto es básicamente lo que os quería explicar de en este vídeo vale gente que es la razón ya seis por las que han habido vídeos es porque disparando las cambios de las razas de las raciales pasivas de los personajes de razas y porque esto vicio al ápex básicamente es eso estaré subiendo estos días creo que el dlc con los cambios va a salir el día 25 vale creo que es lo que han dicho y estos días intentaré subirme por lo menos al tanque para en cuanto pueda vale que seguir las habilidades y demás cuando tenga todo pero es la build del tanque nueva vale con el bastón de rayos o de hielo el de hielo seguramente será porque aunque me el de rayos desequilibra a sus enemigos el de hielo te los congela un poquito y además cuando es un ataque fuerte cargado vale con el bastón taunteas al enemigo vale esa que es un buen punto para un tanque lo probaremos veremos qué tal y si vemos si nos gusta eso es lo que tengo pensado para el juego estaré también guías de mazmorras vale gente en la empecemos con las mazmorras más sencillas viendo las mecánicas de cada uno o como es la mejor manera de poder pasarla empezamos con fuga al groto 1 dar 6 caben 1 y estas así hasta las más difíciles vale intentaré tener algún grupo de las más difíciles para poder explicaros un poquito las mecánicas de cada voz y eso es lo que tengo planeado de momento también estaré de buis guías de se van ocurriendo como ejemplo encantamiento de joyería que es una artesanía que acaba de salir no hace mucho vale este año para que aprendáis cómo subirlas y demás y eso es lo que vamos a tener el juego y luego seguro que saldrán más wills y más guías por ahí y bien mientras bueno cuando vayan salidos de necesitos y las noticias como siempre de eventos de cosas nuevas que vayan saliendo el juego con aire trayendo al canal así la gente espero que os haya gustado el vídeo si tenéis alguna duda o te queréis algún consejo sobre las buis o alguna cosita o tenéis alguna idea sobre alguna guía que os gustaría que os hiciera en el canal me lo dejáis en los comentarios le he hecho gente se gusta el vídeo un buen like y nos vemos el siguiente un saludo a todos y hasta otra agua